El área metropolitana del Valle de Aburrá, a través de su proyecto CIATA, confirmó el inicio del fenómeno del niño. Las temperaturas comienzan a subir. Regresamos con Isabel Moreno. Isabel, ¿qué dice la ciudadanía del inicio de este fenómeno? Adelante. Luisa Teledientes, muy buenas tardes. Los habitantes del Valle de Aburrá manifiestan que en los últimos días han sentido más calor, han sentido el cambio de clima, lo cual favorece, por ejemplo, las ventas de los comerciantes ambulantes. Cremas, cremas. Vendo mangoviche, maracumango, coco, fresa, guanabana. Cuando hace calor aumentan el 3, el 4 más de las ventas que yo vendo. Al mes por ahí 3 millones, en una semana por ahí 800, 700 mil pesos. Anteriormente cuando yo veo las ventas más bajas por ahí que 30 mil, 40 mil en el día. Al mes por ahí 1.500.000. Se espera que las altas temperaturas se presenten en un poco más del 90% hasta finales de ese año, incluso a principios de 2024. Ayer fue un día con bastante calor. Lastimosamente no uso protector. Tengo que cuidarme con protector porque está haciendo mucho calor en Medellín. A pesar de que soy de Barranquilla, el calor que se sienta acá también ha sido fuerte en los últimos días. Si bien ya se declaró oficialmente la llegada del fenómeno del Niño, es muy probable que también se presenten lluvias debido a las ondas del este provenientes del asiático, lo cual es muy común en esa época del año. Isabel Moreno, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Isabel, muchísimas gracias. Feliz tarde para usted.